Y pues una alegría indescriptible que no se compara con nada, yo creo. Yo cuando salí del hospital, pues sentía o quería que toda la gente me felicitara por este acontecimiento en mi vida, en nuestra vida. Desde el de ser padre salía y en las calles esperaba que me felicitaran por este gran, para mí, acontecimiento muy importante. Y pues por otro lado también significa una gran responsabilidad traer un hijo al mundo. No es cualquier cosa, Dios deposita como ese gran regalo, esa pequeña vida en nuestras vidas para que con nuestras palabras, con nuestro testimonio de vida, con nuestra protección, pues lo vayamos conduciendo de la mejor manera. En mi caso, pues tuve muchas fallas, hoy quisiera como que dar una vuelta, como que retrocederan el tiempo y a lo mejor haber hecho algunas cosas que no pude hacer en su momento, pero pues bueno, no se prepara, al menos en mi caso. No me preparé lo suficiente para ser papá, cometí muchos errores, pero hoy gracias a Dios las cosas van mejorando, se van encaminando por un buen camino, vaya la redundancia. Pero sí, entonces, dos cosas, porque para mí significa ser padre, una gran alegría y una gran responsabilidad. Para mí ser padre me ha dado la dicha de poder, de que he visto crecer a nuestros hijos. Ha sido una experiencia muy bonita, el saber que ellos son parte de mí, que Dios me dio la oportunidad de tener alguien más, que sea mi esposa Gloria, y que ha sido algo que hemos creado entre los dos, con la gracia de Dios. Ha sido un compromiso con la vida, para luchar y poder darles ejemplos de vida y de trabajo, para poder cumplir con una misión que tengo en la vida. Ha sido algo muy hermoso, el poder abrazarles, el poder cuidarlos, y sentirme útil ante una maravilla, tan bonita como es la vida de nuestros hijos. Saludos, agradezco a Dios por tener la dicha y la bendición de poder ser padre. Quiero mandarle una felicitación a todos los promotores que tienen la dicha de ser padres, y a todos los padres de la gran familia de misioneros de Guadalajara. Saludos y bendiciones para todos. Saludos y bendiciones para todos.